¡Vamos! ¡Atrás! 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 ¡Déjame, déjame! ¡Ay no te desaste! ¡Y ten paciencia! ¡Que todo en la vida viene! ¡Otra vez! ¡No se trata de velocidad! ¡Sino resistencia! ¡A lo que es lo que se quiere! ¡Por eso dale muere! ¡Ahí mueve la cadera! ¡Vamos a gozar la vida! ¡Que la suerte llega! ¡Por eso dale muere! ¡Sacude los temores! ¡No te quede tanto un nombre llore! ¡Y para que venga que todos mejore! ¡Es suena, suena, suena los tambores! ¡Y cuando suena se curan en el mí los corazones! ¡Es suena, suena, suena los tambores! ¡Otra vez! ¡Otra vez! ¡Que la vida no es de latidez! ¡Sino de interés! ¡Es suena, suena, suena! ¡Es suena, suena! ¡Y cuando suena se curan en el mí los corazones! ¡Es suena, suena, suena! ¡Bien! ¡Que la vida no es de latidez! ¡Es suena, suena, suena! ¡Que la vida no es de latidez! ¡Si se lleven los valores! ¡Ya! Mientras ganadería y felicidad, que traiga luz y perfecta. Pa' mis hermanos, que traiga a los niños sanos. Se ha acabado en la tierra, y una vez que se acabe la guerra. Por eso todo saca arrebo los tambores. Si te suene, a que te lleve el mar. Si te saca milagros. Si te suene, a que te lleve el mar. Si te suene, a que te lleve el mar. Si te suene, a que te lleve el mar. Si te suene, a que te lleve el mar. Si te suene, a que te lleve el mar. Si te suene, a que te lleve el mar. Si te suene, a que te lleve el mar. Si te suene, a que te lleve el mar. Si te suene, a que te lleve el mar. Si te suene, a que te lleve el mar. Si te suene, a que te lleve el mar. Si te suene, a que te lleve el mar. Si te suene, a que te lleve el mar. Si te suene, a que te lleve el mar. que suelen suelen los tambores que suelen suelen que suelen suelen